Asambleísta Vilma Andrade. Señor presidente, si es tan amable en TICS que me permitan ingresar por el computador para intervenir porque estaba desde el celular. Ya estoy. Bien. Gracias, señor presidente. Procedan, por favor, con lo solicitado por la Asambleísta Andrade. Gracias, señor presidente. Señoras y señoras legisladores, yo quiero empezar realmente resaltando el tratamiento de esta norma, de este proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Sin duda es un compromiso que ha asumido la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, como ha hecho en otros temas que desde diferentes visiones las hemos planteado precisamente para llevar adelante el tratamiento de estas normas que atenúen y en algunos casos logren la erradicación de estos problemas que fundamentalmente están hechos para las mujeres o en contra de las mujeres. Pero si bien estamos tratando este tema que nos afecta, decía fundamentalmente, a las mujeres, debemos decir que la violencia mediática mediante redes sociales contra las mujeres y niñas representa un obstáculo para su acceso seguro a las comunicaciones e información digital, genera consecuencias digitales, emocionales, sociales para las víctimas y limita el pleno uso y goce y disfrute de sus derechos humanos. Es importante recordar que no se debe culpar a las niñas, a las mujeres que son víctimas de violencia mediática a través del Internet. Ninguna mujer busca, induce ni provoca actos violentos hacia ella en plataformas digitales. Su vida, libertad e integridad debe ser respetada en la vida offline o online. La violencia en línea es una extensión de la física que incluye la distribución del material personal sin autorización. El riesgo es que puede complementarse con vandalismo, inclusive afectando físicamente. Hace pocos días, el país fue testigo de cómo en redes sociales se vulneraba los derechos y se ponía en riesgo la integridad de una mujer. Esto que no debe ocurrir para ninguna persona. Hay que separar, en el caso de las mujeres políticas, la gestión frente a su vida privada. Y aquí, yo como lo expresé públicamente, de expresar la solidaridad para la alcaldesa Cintia Viteri, igual como lo hicimos en su momento con colegas asambleístas y muchas mujeres que han sido víctimas de estos hechos de lesnables. Yo quisiera enfocar mi intervención, señor presidente, en llamar a la atención sobre los datos efectivamente que hay y que afectan a través del acoso escolar y el ciberacoso. Esto que es conocido como una expresión inglesa como el bullying o el cyberbullying, actualmente son considerados problemas de salud pública y una seria amenaza para el desarrollo y el bienestar y la salud mental de los niños, de las niñas y de los adolescentes escolarizados. Numerosos estudios han demostrado que su ocurrencia se asocia con el desajuste social y psicológico, aislamiento, baja autoestima, depresión, ansiedad, ira, ausentismo escolar, bajo rendimiento económico y suicidio en otros casos. El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sostuvo que entre el 50 y 70 por ciento de los estudiantes de América Latina y del Caribe han estado involucrados en algún tipo de acoso escolar. Además, los estudios a nivel mundial indican que uno de cada tres niños en edad escolar han sido víctimas de alguna forma de bullying, lo cual incluye el acoso cibernético. Estos datos nos llevan a dimensionar la importancia del tratamiento de esta norma en esta tarde. Según un informe elaborado por el Equipo Multidisciplinario Internacional Sin Fronteras, el 33 por ciento de los escolares niños y adolescentes de América Latina y España refirieron haber sido víctimas del ciberbullying durante la cuarentena en el 2020 por motivo del COVID. Un informe de la Fiscalía General del Estado, estamos hablando de nuestro país, señala que entre marzo, cuando estalló la pandemia, y agosto en el Ecuador, se han reportado 70 casos de ciberacoso sexual a menores de edad. En todo el 2020 se registraron 203 casos. Esto, estimados colegas, ustedes saben que es de los que se denuncian. ¿Cuántos otros quedan realmente en el aire porque no llegan realmente a plasmarse con una clara denuncia? A eso hay que sumar los delitos informáticos que van creciendo. Cada año crecen y eso ya lo hemos visto en este agosto, solo en este mes de agosto, 5 mil 48 casos comparados con el 2017 que tuvieron todo el año 8 mil 421 casos. Ahí vemos que este tema se va siendo exponencial y la afectación, por supuesto, también. Igualmente, las denuncias que se presentan a través de la Fiscalía General del Estado por suplantación de identidad, por falsificación y uso de documentos falsos, por apropiación fraudulenta de medios electrónicos, por acceso no consentido a un sistema informático, por ataque a la integridad de sistemas informáticos, por interceptación ilegal de datos, por revelación ilegal de base de datos, hay alrededor de 53 mil denuncias en este último año. Esto da cuenta, realmente, perdón, en el acumulado son 53 mil casos. Esto tenemos que verlo y dimensionarlo realmente con la gravedad que amerita. Igualmente, los datos de lo que es el acoso laboral, que también esta norma lo está abordando, es importante. Ahí se ve como en el 2018, de los datos que se registran, hubo 359 denuncias. En el 2019, 159 denuncias hasta agosto, que son los datos que hemos podido acceder. Más de la mitad de las denuncias son de mujeres y del sector privado. Si bien la Comisión General, que fue recibida hace pocos momentos, y que agradezco a la Asamblea Nacional por haberla otorgado, y al señor presidente, señaló claramente justificaciones para ciertas observaciones. Yo quiero resaltar una, señor presidente, y es en relación al artículo 154. Establecer las diferencias entre el acoso académico y el acoso escolar, logrando de forma no criminalizar a niñas, niños y adolescentes en casos de bullying, pero reconociendo la existencia de esta problemática en nuestro país y la necesidad de que se les dé un tratamiento equitativo en tanto a la responsabilidad como a las penas, dependiendo del tipo de agresor y del tipo de víctima. Entonces, el artículo básicamente ha sido desarrollado, y me voy a permitir dar lectura para que también lo haré llegar directamente a la comisión y pedir que sea considerado como parte ya del informe para segundo debate, que pronto estaremos ya votando. Se entienden por acoso académico y por acoso escolar entre pares a las siguientes conductas y se sancionarán de acuerdo a su naturaleza. A. Acoso académico, toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento, cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, que de forma directa o indirecta dentro o fuera del establecimiento educativo, se dé por parte de un docente, autoridad o quien es la víctima o víctimas, mantiene una relación de poder asimétrica que en forma individual o colectiva atenten en contra de una o varias personas por medio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación u otro medio análogo y será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la conducta se realizará en contra de niñas, niños y o adolescentes, la pena será de tres a cinco años. B. Acoso escolar entre pares. Cuando las mismas conductas se produzcan entre estudiantes, niñas, niños y adolescentes, se aplicarán las medidas socioeducativas correspondientes y el tratamiento especializado, aplicando las normas del Código de la Diñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, observando el principio de interés superior del niño de ambas partes. Hasta aquí sería la observación, señor presidente. Yo quiero señalar que posiblemente y con seguridad esta también será mi última intervención en este periodo legislativo que lo he llevado adelante con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad para cumplir con aquella confianza que los ecuatorianos depositaran para representarlos a nivel nacional en este periodo legislativo. Quiero agradecer, por supuesto, a todas las autoridades de la Asamblea Nacional, a ustedes, queridas y queridos colegas asambleístas. Creo que me llevo lo mejor de esta Asamblea y es su amistad, su afecto, y creo que eso es lo fundamental en el quehacer político. Todas, todos hemos sufrido de alguna forma esta generalización que afecta efectivamente el trabajo legislativo. Todos hemos sido testigos también del trabajo incansable que de una y otra manera lo hemos venido realizando. Sin embargo, por hechos inusuales, inescrupulosos y corruptos de algunos, hemos debido pagar inclusive la sospecha en general en esta Asamblea. Yo quiero despedirme con un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y agradecer por esa amistad que espero sea permanente y de siempre. El país ha permitido, con una alta votación, que yo continúe en esta tarea legislativa y quiero expresarles que siempre seré ese puente y ese nexo entre la sociedad para llevar adelante sus demandas y establecerlas como políticas públicas, pero también quiero extender mi mano de amistad para cada uno de ustedes, queridas colegas, queridos asambleístas, por la oportunidad que nos ha dado nuestro país y que nos ha dado la vida también para compartir este espacio de trabajo en bien de nuestro Ecuador. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. Muchas gracias. 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 Gracias.